Deuteronomio 20 No desmaye vuestro corazón, no tengáis miedo ni os turbéis, ni tembléis ante ellos 4 Porque ya ve vuestro Dios marcha con vosotros para pelear en favor vuestro contra vuestros enemigos y salvaros 5 Luego los escribas hablarán al pueblo y dirán ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado todavía? Váyase y vuelva a su casa, no sea que morra en el combate y la estrene otro hombre 6 Quien ha plantado una viña y todavía no la ha disfrutado Váyase y vuelva a su casa, no sea que morra en el combate y la disfrute otro 7 Quien se ha desposado con una mujer y no se ha casado aún con ella Váyase y vuelva a su casa, no sea que morra en el combate y se case con ella otro hombre 8 Los escribas dirán además al pueblo, ¿quién tiene miedo y siente enflaquecer su ánimo? Váyase y vuelva a su casa, para que no desanime el corazón de sus hermanos como lo está el suyo 9 En cuanto los escribas hayan acabado de hablar al pueblo, se pondrán al frente de él jefes de tropa 10 Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz 11 Si ella te responde con la paz y te abre sus puertas, todo el pueblo que se encuentre en ella te deberá tributo y te servirá 12 Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, la sitiarás 13 Ya ve tu Dios la entregará en tus manos y pasarás a filo de espada a todos sus varones 14 Las mujeres, los niños, el ganado, todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, lo tomarás como botín 15 Comerás los despojos de los enemigos que ya ve tu Dios te haya entregado 15 Así has de tratar a las ciudades muy alejadas de ti, que no forman parte de estas naciones 16 En cuanto a las ciudades de estos pueblos que ya ve tu Dios te da en herencia, no dejarás nada con vida 17 Si no que las consagrarás al anatema, haititas, amorreos, canáneos, pericitas, jibitas y jebuceos Como te ha mandado ya ve tu Dios 18 Para que no os enseñen a imitar todas esas abominaciones que ellos hacían en honor de sus dioses Pecaríais contra ya ve vuestro Dios 19 Si, al atacar una ciudad, tienes que sitiarla mucho tiempo para tomarla 19 No destruirás su arbolado metiendo en él el hacha, te alimentarás de él sin talarlo 20 ¿Son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como asitiados? 20 Sin embargo podrás destruir y cortar los árboles que sabes que no son frutales 20 Y hacer con ellos obras de asedio contra esa ciudad que está en guerra contigo, hasta que caiga 20 Y hacer con ellos